muy buenos días nos encontramos un día más aquí en la provincia de almería para toda españa iba por las calles de elegido y me he encontrado con una sorpresa y digo yo bueno esto es talento pero vamos a descubrirlo un poquito más vamos carnos estamos justamente aquí al lado de la torre muy buenos días como estamos caballero estoy viendo que está pintando cuéntenos un poquito quién es usted estoy pintando el edificio laguna porque estoy haciendo una serie de los edificios altos de elegido ah muy bien allí tengo el torregido y el siguiente que voy a hacer el hotel elegido ah bueno ahora sí que me lo sé yo soy de adra sí me llamo francisco crespo firmo crespo y estuve como ya no soy autodidacta porque estuve en unos cursos en la antigua escuela de formación profesional sí con dos grandes grandes profesores de admiría uno don miguel salmerón pellón y otro don nicolás oliva rivas no perdón rivas no fernando es muy buen acordarse claro que sí y don miguel fue un señor que era famoso en españa porque ilustró en el abc y don nicolás fue copista en el museo del prado incluso creo que en algún momento tuvo algo que ver con la casa real sí pero en fin como de esto no se puede uno no puede uno mantenerse pues yo he sido un primero maestro sí después me he dedicado a las clases de geografía historia en secundaria sí en clases he dado de muchas cosas también en este alabra agricultores pero siempre por la oficial no sé de dónde es éste de adra de aquí nacido la tierra muy bien vamos a enfocar otra vez el cuadro estamos aquí al lado de torre laguna qué bonito sí 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 hemos venido aquí hemos pasado por delante y vamos a grabar un poquito nos puedes enseñar un poquito más por favor puedes enseñar un poquito bueno qué tenemos aquí esta es la iglesia de roquetas de mar los personajes pues están cuantos o de la mal se ha comportado este está hecho hace cuatro o cinco días este exactamente lo hice ayer el turno náutico de Aguadut sí ah y han abierto uno nuevo que se llama tres nudos así es justamente debajo no no pues exactamente eso y este esta es la plaza mayor de Vigido sí este ya tiene tiempo este lo hice en el 2008 y uno se entrenó y lo sacaba mientras por eso lo traigo sí y este es todo Vigido que hay una serie que estoy haciendo la iglesia de Vigido y acá es el centro de auditorio cuando yo de Vigido que estás en terminal por cierto sí y esta es la calle de robajo un paisaje urbano ¿me gusta? porque se ve con los colores muy disparatados porque intento mucha gente cree que lo que hago es naif pero el naif no tiene perspectiva sí mis cuadros sí tienen perspectiva más bien lo que sigo a los cubistas sí y sobre todo cuido acaso hecho se adrede cuido muy poco la terminación del cuadro porque si ahora mismo exactamente hay una una exposición de cubistas en Madrid en la que si se ven con tranquilidad se ve que por ejemplo esta ventana que no está pintada que no está hecha con un trazo sí no es porque no la sepa hacer bien es que simplemente no me da las ganas de hacer mejor claro o sea es siguiendo una escuela claro incluso no es que no se sepa es que se quiere pintar de esa manera de otra manera claro que sí incluso pues intento derivar un poco en la en la ilusión en un porque son cuadros realistas pero con imaginación vale yo pretendo que tengan imaginación entonces por ahí me voy a la corriente literaria del realismo mágico de de Márquez aunque la forma de escribir de Márquez que es magnífico es un tío magnífico como lo era Cela en sus últimos momentos pero me gustaba Cela como escribían y Márquez aunque escriban muy bien pero no porque concatenaban una serie de cosas que que daba lugar a a cierto en fin el que lo haya leído sabe de lo que estoy diciendo a cierta a cierta conclusión bueno bueno yo pregunto ahora si la si alguna persona se quiere poner en contacto con usted como lo puede hacer pues lo puede hacer simplemente poniendo Francisco Crespo López si y entonces sale salen unos cuadros en Arterista si por cierto no los tengo actualizados pero como se puede poner en contacto claro claro usted ya también se puede poner en contacto conmigo en mi todocolección que eso si están actualizados y y además están perfectamente activos y a través de byl pues se puede poner también por firmo con un pseudónimo que es Socorro 42 si y y luego hay también algunos algunos profesionales de la pintura que tienen páginas dedicadas si lo que me ha dicho antes que también vende para otros países si afortunadamente he llegado hasta Corea del Sur madre mía esto está muy bien eh Corea del Sur que no intento ser cuatro eh ni no 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 y salirme del tema pero lo que es cierto también si se entra se ha llegado hasta allí se ha llegado claro se entra por ejemplo en el bar en un bar en una cafetería muy buena que es Santander que se llama Las Meninas si pues también se ven algunos cuadros míos que forman parte de la colección que tiene la 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 cafetería muy bien y en el sitio donde desembarcaron las tropas o sea perdón embarcaron las tropas ingleses para venir a luchar contra los franceses allí hay un hotel muy famoso con su colección de pinturas que también tiene por lo menos 20 cuadros míos eh bueno tengo por todo el mundo Italia eh en el en 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 Tenerife hay un museo dedicado a Belén si tengo cuatro cuadros en Cangadonia hay otro también tengo un par de cuadros bueno colecciones particulares muchísimas claro toda la vida otro señor que se llama Armayú y y tiene 34 cuadros míos en su colección particular en fin ahora lo que sí tengo que decir es que no no que a pesar de tener muchos cuadros vendidos todo el rollo ese pero eh vendo a precios de saldo claro si que no por eso se le ha subido la cabeza no no es que no se me ha subido la cabeza es que no lo pagan más no valdrán más o sea que lo que hay que tener la humildad por delante es realista yo lo que no puedo es dar la apariencia de que soy un tío famoso no 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 es verdad que es que yo tengo llevo toda la vida pintando desde que me jubilé hace 14 años todavía con más atención bueno me he recorrido toda españa si pintando toda españa he puesto en barcelona he puesto en madrid en mallorca eh pero en fin el éxito económico no es ningún problema si no a veces es más la satisfacción de hacer algo que a uno le gusta usted me decía de que como profesión suya disfruta haciendo eso y eso es del hogar que uno pueda trabajar en algo que le guste eso es muy complicado de mirar muy bien bueno voy a enfocar porque esto es un blog nosotros tenemos un blog aquí para toda la provincia y para toda españa se llama el blog de moisesiana y hemos pasado por la calle y vamos a ver que nos cuenta este hombre bueno señor Crespo encantado de conocerle muy bien muchas gracias por la atención si por supuesto a usted un saludo a todos hasta luego